... No, aquel es el que está roto, este, Paco. ¿Esto con cuál es el que está bien? ¿El que es de los bidones? Este, si acaso. Si es que va a haber que llevarlo así en las cajas, en la basura, cargándonos en la roda y quedan rojos. No sé dónde está la forma, papá. Si a bolsas de pesas, alguien se las agarró. Muy bueno, muy bueno, firma la base. Firma la base. Para mí, por lo que no, no me quiere, que me van a echar. Esta tarde no va a llegar, ahí. Ahí, ahí, envía a tu brigada que se ponga ahí, firma lo. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Vete allí a tu palacio. Paco, ¿me quieres que cae boli? Hola. ¿Tú tu plenca зарadil? ¿Tú? ¿Tú plenca зарadil, ¿verdad? Sí. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? ¿Tú plenca comprar? ¿Tú plenca comprar? ¿Tú plenca comprar? Ah, es que es el plenca, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No me quedo, no me voy. Espérate que le voy a dar a Cristo por la... Es que yo le voy a dar a Cristo por la tierra. No quiero en la medio de la tierra. No quiero que la gente es contenta. Me gusta la tierra. Te quiero que la tierra. Me gusta la tierra. Trabajamos en el mundo. El pecho y la tierra. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Me gusta la tierra. La tierra no me gusta la tierra. La tierra no me gusta así. Que nos gusta la tierra. Gracias. Gracias. ¿Puedes estar a ver cuántos podemos ir? Yo me quedo. ¿Qué te quedas? ¿Y cómo hablo yo con el Jordi? ¿Eh? ¿ipera Paula? ¿Qué te quedas, amigo? La del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.